La credencial para votar con fotografía que otorga el INE fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La UNESCO otorgó el reconocimiento de memoria del mundo de México a la credencial para votar por la evolución de este documento de identidad como un patrimonio moderno del país. El Instituto Nacional Electoral destacó en su cuenta de Twitter que este documento representa un testimonio histórico social que recoge momentos de gran importancia para la democracia del país. La UNESCO tiene el programa Memoria del Mundo, que es una iniciativa destinada a preservar el patrimonio documental del mundo, albergado en bibliotecas, archivos y museos como símbolo de la memoria colectiva de la humanidad. En tanto, el Registro Memoria del Mundo es un listado de patrimonios documentales y con la entrega del reconocimiento respectivo, los patrimonios pasan a ser protegidos y difundidos como tal. Notimex. Gracias.